Usted comete varios sacrilegios históricos, trata de borrar la historia. Se le olvida quien hizo el primer debate sobre el paramilitarismo y quien mostró los primeros nexos de políticos con paramilitares en este Congreso de la República. ¿Le interesa olvidarlo? Y pone el punto de origen en un computador. ¿Le interesa olvidarlo? Porque usted era senador de la República en ese entonces y nunca obtuve su solidaridad siquiera. Cuando dije que el señor Álvaro José García Romero y el entonces gobernador y después embajador en Chile, estaban aliados con los grupos paramilitares en Sucre. Cuando señalamos en dónde quedaba la primera fosa común, fue la oposición, señor, no fue usted. Me dijeron payaso, así como ahorita, la doctora Daira, payaso me dijeron, el palacio que José Raquel Mercado, etcétera, etcétera. Me hubo dicho hasta el niño, el señor ese que violó 200 niños, hay que nombrarlo aquí a ver si me callan. Cosas en las que no he tenido que ver. Pero respete la historia, por lo menos. Admita, sea condescendiente que fue la oposición la primera en hacer los debates aquí y ustedes quisieron callarnos. O si no mire las fechas del debate sobre el paramilitarismo en Sucre, o mi acusación sobre la infiltración paramilitaria en la fiscalía en el año 2002, señor. Fiscal Luis Camilo Osorio, militante de su partido, que contó con su respaldo y es el responsable de la construcción de la arquitectura de la impunidad en Colombia. Esa es la realidad, no el computador de don Antonio, no de Salomón, le corrijo. Y es la valentía de la Corte Suprema la que aquí viene a decir que le dio recursos. Sí, le dio recursos, pero su presidente quiere meter en la cárcel al presidente de la Corte Suprema de Justicia. O es que somos ciegos, no nos damos cuenta de lo que está haciendo en la comisión de acusaciones tribunal del bolsillo del presidente de la república. Ustedes quieren meter a la cárcel al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la actitud que tienen ustedes. Como se quieren tomar el Consejo Superior de la Judicatura para que las tutelas empiecen a dañar los procesos judiciales contra sus amigos que están presos hoy por vínculos con el paramilitarismo. Esa es la realidad. El argumento del doctor Arrieta nos convenció porque encontramos que de verdad la reforma política era engañosa, dice el ministro del Interior. Una de dos, o ustedes nos querían engañar desde el principio, o en el momento en que la reforma política empezó a ser de verdad un arma para quitarle las curules a la mafia, ustedes decidieron mantener las curules en la mafia. Claro que el presidente de la república quiere defender el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, pero las mafias, el derecho de las mafias a ser elegidas y a mantenerse en esos cargos de elección. Eso es lo que nos están mostrando en este momento. El doctor Arrieta ha convencido al gobierno con qué argumentos. ¿Que él no supo en qué partido se metió? ¿Que él por azar de la vida no se dio cuenta porque la reforma del 2003 lo obligó a meterse en Convergencia Ciudadana? Pues Convergencia Ciudadana es una asociación para delinquir, Arrieta. Usted se metió en una asociación para delinquir. Y se lo voy a explicar por qué. Porque usted debió haberse dado cuenta que el general que metieron en la lista es el autor de las masacres del Urabá, el señor Rito Alejo del Río. Y porque debió haberse dado cuenta... Senador Petro, estoy en el ejercicio de una interpelación. Lo mismo le dije hace un momento y usted me dijo que tenía derecho. Me pide una moción de orden, senador Arrieta, désela como moción de orden. Bueno, de moción. Mire, mire, mire sobre lo cual el ministro del Interior dice que lo ha influenciado. Y que le ha hecho cambiar la posición al gobierno, no al ministro del Interior, al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Un partido que coloca al señor general Rito Alejo del Río, criminal de guerra y criminal contra la humanidad en su lista, con cuyos votos usted está aquí sentado. Un partido que coloca a la senadora Eleonora Pineda, confesa, de vínculos con el paramilitarismo en la lista, cuyos votos, gracias a los votos usted está aquí sentado. Sigue hablando. Un partido con el del señor Luis Alberto Gil, sindicado de paramilitarismo, con cuyos votos usted está aquí sentado. Un voto, un partido donde coloca al señor Vives, senador de la república, y con cuyos votos usted está aquí sentado y está preso. Que cuya mayor parte de la bancada que colocaron aquí a hacer leyes está presa. Usted es el único sobreviviente de ese partido, con un criminal contra la humanidad como Rito Alejo del Río, responsable de la desaparición y el desplazamiento forzado de 10 mil personas. Y ese partido, ese tipo de partido es el que aquí el ministro del Interior viene a decir que ha convencido al gobierno para que de su propia autoría ahora tengan que decir que se equivocaron. No, señores, seamos serios. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y escuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la república se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos, embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Esa fue la actividad que nosotros recibimos. Vivimos. Jamás su solidaridad, doctor Alguín, siendo usted senador de la república. Y ahora, después de que se ha evidenciado el hecho, después de que sabemos que se han construido leyes con el apoyo de la mafia, después de que sabemos que ese Pablo Escobar que denunció, la persona que está allí en el retrato encima de este ministro, hoy se multiplica por 30 y por 40 en el Congreso de la República, entonces vienen con la cháchara a decirnos que es que se equivocaron y que el partido del doctor Arrieta tiene razón y entonces hay que mantenerle las curules a la mafia. Eso es cháchara. Ustedes tienen que admitir ante la historia que quienes están denigrando del Congreso, no somos nosotros los que hicimos las denuncias de los vínculos de políticos con paramilitares y asesinos, sino que fueron los asesinos y narcotraficantes que colocaron el dinero para elegir las curules que hoy están aquí activas, incluida la suya, porque aquí no son los 20 mil o 30 mil votos, aquí la cifra repartidora y en su cifra repartidora están los votos de criminales de guerra y de criminales contra la humanidad, actuales y vigentes e impunes, entre otra cosa. Usted goza de ese beneficio, de sentarse con esa ayuda de esos tipos. Y ese consejo que le ha dado el gobierno, que el gobierno dice que le ha aceptado, no es más, sino que a diferencia del retrato que le pidió a esta sociedad colombiana que hiciera una reflexión y que sacara el narcotráfico del Congreso, a diferencia de este ministro viene a pedir que mantengamos las cuotas del narcotráfico dentro del Congreso porque se equivocó. Se lo tengo que decir, usted lo que nos está pidiendo es que mantengamos las cuotas del narcotráfico dentro del Congreso y no es usted, es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Qué tristeza que tenga ese retrato encima de usted, ministro, se lo tengo que decir. Y qué tristeza que a diferencia de esa época, donde la mayor parte de la sociedad colombiana estaba con el ministro de Justicia y no con Pablo Escobar. Hoy sea al revés. Desgraciadamente que electoralmente mucha gente esté con Pablo Escobar y no con el ministro Laura Bonilla. Porque si fuese al revés, el apoyo popular de las encuestas nos estaría ayudando a sacar de este Congreso las curules de los mafiosos y su aporte y su ayuda. ¿Qué es de lo que se trata esta reforma política?